Esto es Bellavista, esta es la Gaspar Polanco, y hace unos años atrás, esto era Arrabales, Monticulebra, como digo yo, y miren hoy, mi gente. Entonces, si usted quiere invertir en un apartamento en el Distrito Nacional, en ese edificio blanco que ustedes están viendo ahí, que se llama Isabela 4, ahí yo tengo apartamentos disponibles, residencial, condominio, en el condominio Isabela 4, en ese edificio que ustedes están viendo ahí, ahí yo tengo apartamentos disponibles que se lo voy a mostrar a continuación. Pero antes, déjenme decirle, mi gente, que aquellos de ustedes que quieran invertir en el Distrito Nacional, un apartamento excelente, en una zona excelente, aquí en Bellavista, pues yo también lo tengo. Si usted lo quiere nuevo, ese, pero si lo quiere de medio uso, vamos a ver uno que yo tengo de medio uso, y le voy a mostrar el edificio donde está ubicado, ahí al ladito de los transformadores. Vamos a verlo y continuamos después viendo el video de este apartamento, y hacemos una pausa, pero primero le voy a mostrar ese lugar donde está ese apartamento. Hola, mi gente, estoy en Bellavista, Distrito Nacional, y ese edificio que ustedes están viendo ahí es la Torre Isabela 4. Ahí tenemos apartamento de tres habitaciones que vamos a mostrarles ahora. Miren la belleza del edificio, quedan apartamentos disponibles todavía, esto está casi terminado. Vamos a mostrarles el área del parqueo y para que veamos uno de los apartamentos. Vamos hacia allá. Aquí estamos, aquí estamos en parte del parqueo techado. Miren, toda esta área del parqueo techado, y por aquí tenemos también más parqueos techados. Los apartamentos de aquí tienen dos y tres parqueos por apartamento. Vamos a ver ahora uno de los parqueos, uno de los apartamentos. Estamos en el área de los apartamentos. Miren, esos dos ascensores que ustedes están viendo ahí, son dos ascensores de última generación que nos llevan hacia el techo, donde está el área común del edificio. Es una espectacular área común, con una vista maravillosa de todo lo que es esta zona del Distrito Nacional. Y les voy a mostrar este apartamento. Aquí hay diferentes tipos de apartamentos. Vamos a mostrarles este. Miren, usted entra por aquí y se encuentra con el baño de visitas. Ese es un medio baño de visitas que tenemos ahí disponible. Entonces, seguimos para acá y nos encontramos con el área de sala comedor. Sala comedor con su balcón. Sala comedor, balcón. Aquí viene la parte de la cocina. Una cocina amplia con desayunador. Este es uno de los modelos de los diferentes tipos de apartamentos que hay aquí. Todos con sus cuartos de servicio. Es el área de lavado. Área de lavado. Y por aquí venimos al cuarto de servicio. Un cuarto de servicio con su baño. Ahí tenemos el baño. Cada apartamento de los que quieran disponibles tienen tres habitaciones con tres y medio baños más que el cuarto de servicio. Vámonos a ver ahora la parte de las habitaciones. Entrando por aquí nos encontramos con este clóset. Todo con terminación de primera. Y pasamos a una de las habitaciones. Esa es una de las habitaciones con su baño. Como les dije, tres habitaciones, cada una con su baño. Miren la amplitud de las habitaciones y la terminación de los clósetes. Vamos a ver otra de las tres habitaciones que tiene este magnífico proyecto. Esto es el apartamento. Aquí tenemos otra habitación. Otra habitación bastante amplia. Otra habitación bastante amplia con su baño. Fíjense en la modernidad de los baños. Son baños modernos los que hay aquí. Y vamos a ver ahora otro apartamento. Otra habitación. Aquí tenemos el baño de esta habitación y aquí tenemos lo que es la habitación. Como les dije, tres habitaciones, cada una con su baño en este magnífico residencial que se llama Isabela 4. Aquí en Bellavista del Distrito Nacional. Son diferentes modelos de apartamentos, diferentes tipos de apartamentos. Si usted le interesa uno, me llama para ver cuáles quedan disponibles y usted pueda tener la oportunidad de tener su apartamento aquí en Bellavista, en el Distrito Nacional. 809-974-2565. Llámeme ahora. Hola mi gente, estoy en Bellavista. Cerquitita de los transformadores de la Rómulo de Tancur. Y este apartamento, esta belleza. Esta belleza de apartamento de 135 metros de construcción. Yo lo estoy vendiendo. Este es el área de la sala comedor. Aquí tenemos medio baño de visitas. El apartamento tiene tres habitaciones con dos baños. Cuarto de servicio. Y también tiene medio baño de visitas. Entrando entonces por este pasillo, vamos a ver las interioridades del apartamento. Comenzamos por el área de la cocina. O es una cocina bastante amplia. Con sus gabinetes. Todo en caoba. Todo de madera preciosa. Pero aquí pasamos al área de servicio. Tenemos cuarto de servicio y área de lavado. Y por ahí se sale a las escaleras de emergencia. Aquí usted tiene el cuarto de servicio. Y vamos a ver entonces las habitaciones. El apartamento, como les dije, tiene tres habitaciones. Con dos baños, sala, comedor, cocina. Tiene medio baño de visitas. Este es un closet de ropa blanca. Aquí tenemos una habitación. Una de las habitaciones que ha dado una con su closet. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Esta es otra habitación secundaria. Tiene 135 metros de construcción. Esta es la habitación principal que tiene su baño. Una habitación principal amplia. Bastante grande. Con su closet en caoba. Y este es el baño de la habitación principal. Ahora voy a mostrarles el edificio y el área. Para que ustedes tengan una idea de donde estamos ubicados. En este edificio aquí. En este edificio que ustedes están viendo ahí. En el tercer piso. Es donde está el apartamento que les estoy mostrando. Miren. Esta avenida que ustedes están viendo ahí. Es la Rómulo Betancur. Rómulo Betancur. Ahí están los transformadores. Este es el edificio. Si a usted le interesa. Me llama al 809-974-25600. El precio es 5.950.000 pesos de oportunidad. Llámeme ahora.